Música Yo te barré arriba con ajá, ¿qué pasó? Está todo muy misterioso por acá Música Música Porque las cosas no andaban bien, te cago Un tipo con tu elegancia, con esa voz almibarada Nada, nada, nada me salía Me parece muy triste Estaba todo mal Lo podés expresar en forma metafórica Para que podamos entender tu estado de espíritu emocional Sí, mi vida era como un túnel sin salida Que leí la metáfora Igual, un túnel sin salida técnicamente es una cueva Por eso, ni las metáforas me salían Tuve que contratar a un dibujante Había caído en un pozo muy profundo ¿Tenés algún sin embargo? Pero... Casi, casi Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ella podría ser Feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se abre hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada No me importa nada De nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está estrepado en la escala social De agape en agape Princesas me sonríen de cuando en vez Me dicen el que un jefe en aragonés Y seguro que no sabes ni quién es Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dicen que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más Feliz Desde que te perdí Y desde que me perdiste Desde que me perdí Y desde que te perdí Y desde que te perdí Lalo 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 ¡Gracias!